En este canal amamos The Office, personalmente la considero una de las mejores comedias que se han escrito en la historia de la televisión, y aunque por lo mismo puedo considerarla casi perfecta, esta tiene algunos errores, aunque no son precisamente grandes, y de alguna manera podemos considerarlos como curiosidades. Bien, esto lo digo porque está relacionado con lo que veremos en el vídeo de hoy, así que sé bienvenido o bienvenida a este vídeo en donde revisaremos las cosas que no tienen sentido en The Office. Antes de iniciar quiero recalcar que esto lo hago solamente con el fin de entretener y de revisar cosas interesantes de esta serie, no lo tomen con hate. Empezamos con uno de los errores más conocidos entre los fans, cómo se conocieron Jim y Pam. En el episodio 13 de la segunda temporada, Jim le dice a Pam que estaba enamorado de ella cuando éste entró a trabajar a la oficina, esto lo hace porque cometió el error de decirle el secreto a Michael y éste comenzó a decírselo a los demás, por lo que eventualmente el rumor llegaría a ella, así que toma la decisión de decírselo él mismo, pero con una pequeña mentira, pues le da a entender que estaba enamorado, pero que ya no lo está, en fin. Lo importante aquí es que menciona que eso fue cuando Pam recién comenzó a trabajar, dando a entender que Jim ya trabajaba en la oficina cuando eso ocurrió, sin embargo, en el episodio 6 de la cuarta temporada, Jim y Pam están teniendo una plática en la azotea, mientras comen pizza y beben soda, ahí Jim le pregunta si recuerda lo que ella le dijo a él cuando entró a trabajar, de igual manera menciona que ella fue quien lo llevó a su escritorio, dando a entender que Pam le presentó a Dwight y ella le responde que sí, que le dijo que disfrutara el momento, porque nada sería igual cuando conociera a su compañero de escritorio, o sea Dwight, lo que indica claramente que Pam ya trabajaba en la oficina cuando él llegó, supongo que nunca sabremos cuál de las dos historias es la oficial. Ahora vamos con otro que también es bastante famoso, en el primer episodio aparecen personas en la oficina que nunca más volvemos a ver y también aparece esta mujer, quien es la Meredith original, aunque posiblemente no te hayas dado cuenta y este es más familiarizado con la segunda Meredith, que es la que todos conocemos, aunque para ser justos esta actriz sólo interpretó a Meredith en el primer episodio, la razón de esto es bien conocida y de hecho es algo que normalmente ocurre con los programas de televisión, pues los episodios pilotos y el resto de la serie casi siempre se graban con meses de separación, el piloto es el episodio que se graba para presentar a las productoras y a las cadenas de televisión, así como a los inversionistas y si estos deciden darle luz verde a la serie se graba el resto de la temporada, por eso muchas veces los actores tienen diferentes cortes de pelo o cambios físicos notables entre el primer episodio y el resto del show, de igual manera hay algunos recasts como el de Meredith, en el episodio 10 de la tercera temporada Michael llega a la oficina manejando una bicicleta, que eventualmente se lleva a la mesera con la que intenta olvidar a Caro, bueno se lleva es un decir porque él es quien se la regala, aunque al final ésta termina rechazándolo y llevándose la bicicleta de cualquier manera, el caso es que podemos darnos cuenta de que Michael sabe andar en bicicleta, pues de hecho lo que dan a entender es que esa bicicleta era suya y que sólo la mandó a pintar para hacerla pasar por un regalo, pero en el quinto episodio de la séptima temporada vemos que Michael no sabe andar en bicicleta, es durante el code open que vemos a Oscar mostrándoles la nueva bicicleta que compró a sus compañeros de la oficina y Michael llega e intenta manejarla, pero se cae, después Jimmy y Pam lo ayudan a avanzar sólo para que éste termine estrellándose con los autos que están ahí estacionados. En el tercer episodio de la primera temporada Michael le encarga a Dwight escoger el nuevo plan de seguridad social y como ya sabemos Dwight se desvive por la oficina, por lo que recorta la mayoría de servicios para que el seguro salga más barato, a lo que Jim y Pam le reclaman, diciéndole que también a él le afectaría perder sus beneficios y Dwight les dice que no los necesita, ya que nunca se ha enfermado porque tiene un sistema inmune perfecto, pero en el episodio 10 de la segunda temporada dice otra cosa, este es el primer especial de navidad, aquí vemos que Jim le compra una tetera a Pam ya que es su santa secreto, pero debido a una ocurrencia de Michael los regalos terminan con diferentes personas, Dwight termina con la tetera y Jim intenta que se la devuelva y en una parte le pregunta que para qué la quiere, si él ni siquiera toma té, a lo que Dwight le responde que no, pero que tiene sinusitis y que un tratamiento para eso es un tipo de té que se vierte directo en la nariz. En el episodio 15 de la cuarta temporada vemos al personal de limpieza, pues estos llegan a limpiar y encuentran a los empleados en el edificio ya que se quedaron encerrados, el personal está conformado por unas mujeres que parecen ser de origen latino ya que sólo hablan español, sin embargo en el episodio 9 de la temporada 6 en el que Joe no deja que los empleados salgan temprano para celebrar el día de San Patricio vemos que el personal de limpieza entra a la oficina pensando que ya no hay nadie y saliendo después de esto mientras se disculpan, pero no son las mismas mujeres, aquí son unos hombres que por su acento parecen provenir de Rusia o algo así, aunque bueno esto podemos explicarlo fácil pues el personal de limpieza puede cambiar, aunque realmente nunca se muestra en la trama de la serie. En el episodio 8 de la tercera temporada Michael y Andy hacen un baile que referencia a una película llamada At Night at the Rosemary, la cual está protagonizada por Will Ferrell, por lo que queda claro que en el universo de la serie Will Ferrell existe como actor, sin embargo más adelante en la séptima temporada Will Ferrell aparece en la serie interpretando a D'Angelo quien reemplazará a Michael en su puesto de manager, por lo que hay una inconsistencia pues Will Ferrell existe como actor y como personaje. En el episodio 13 de la última temporada vemos que Pam y uno de los microfonistas de la serie hablan sobre algo que ocurrió en el episodio anterior, en el suceso Jimmy y Pam discuten por teléfono a lo que Pam termina llorando y Brian, el microfonista, se mete a la toma para consolarla y le pide a los demás miembros del staff que apaguen las cámaras. Ya en la plática del episodio 13 Pam le agradece y le dice que espera no haberlo metido en problemas, después de esto cuando Pam se va Meredith le habla al hombre y éste le dice que lo siente pero que no pueden interactuar con los empleados que es una regla muy estricta que tienen, sin embargo en varios episodios se nota que el staff ha interactuado con los empleados como en el episodio 9 de la segunda temporada cuando Jim y Pam están intentando descubrir la relación de Dwight y Angela. Aquí vemos que Pam se da cuenta de que Angela compra dos barras de caramelo lo que la hace sospechar y más adelante se ve que un miembro del staff le avisa que Dwight está comiendo una de las barras lo que significa que Angela la compró para él confirmando así sus sospechas y Pam le agradece al miembro del staff por avisarle. De igual manera en el segundo episodio de la cuarta temporada donde se ve que el staff le muestra a Jim y a Pam un vídeo en el que los grabaron yéndose juntos dándoles a entender que descubrieron que tienen una relación a lo que éstos intentan justificarse pero al final Pam termina revelándole al staff que están saliendo solo que no se lo han dicho a nadie aunque bueno nunca les hablan realmente pero las interacciones se pueden ver. Otro de los fallos o inconsistencias más famosos es la sala de conferencias que cambia constantemente a veces hay una gran mesa que se usa cuando la situación lo amerita pero a veces ésta desaparece y en su lugar solo hay sillas aunque supongo que esto se puede explicar diciendo que se guarda cuando no es necesaria pero es una mesa bastante grande y pesada por lo que sería realmente poco práctico que fuera así. En el episodio 2 de la segunda temporada conocemos a la madre de Pam interpretada por esta actriz sin embargo cuando Jim y Pam se casan la actriz que interpreta a su madre es otra quien por cierto comienza a salir con Michael tiempo después. En el episodio 17 de la temporada 4 Michael y algunos empleados acuden a una feria de empleo en donde montan un stand aquí Pam se pone a explorar y encuentra un stand sobre diseño gráfico y el encargado la asesora sobre estudiar y esas cosas pero este actor interpreta a otro personaje en el episodio 15 de la temporada 6 cuando Saber compra a Under Mifflin. Gabe lo presenta como Nick el chico de soporte técnico y Pam parece no recordarlo y él tampoco a ella por lo que podemos inferir que no es el mismo personaje y hablando de soporte técnico una temporada después vemos que en un episodio la luz se va haciendo que cuando regrese el servidor de la oficina se reinicie pidiendo que vuelvan a insertar la contraseña algo que nadie recuerda y se ponen a hablar del chico de soporte técnico quien fue que puso la contraseña originalmente solo que mencionan que lo instaló 8 años antes mientras que Nick estuvo en la oficina un año antes y por como lo describen sabemos que no es el mismo aunque esto puede no ser una inconsistencia es más o menos lo mismo que con el personal de limpieza pues el chico que instaló el servidor pudo ser un empleado cualquiera y cuando Nick trabajó en la oficina pudo simplemente no haberle hecho ningún cambio pero uno de los cambios más grandes es el que viene a continuación y con el cual cerraremos el episodio si vieron el vídeo en el que hablamos de Andy Bernard recordarán que mencionamos que éste le pide matrimonio a Angela durante la fiesta de despedida de Toby siendo ésta en el episodio 19 de la cuarta temporada aquí vemos por primera vez a los padres de Andy interpretados por este actor y esta actriz y los presentan como Andrew y Ellen Bernard pero como recordarán Andy nos cuenta que originalmente él se llamaba Walter Jr nombrado así por su padre Walter en el episodio 4 de la octava temporada aparecen nuevamente los padres de Andy pero ahora son estos actores y aquí si se refieren al padre como Walter y es notoriamente más viejo y bien por ahora son todos los errores o inconsistencias que pude recolectar pero si quieren una segunda parte pueden decírmelo en los comentarios de igual manera si tienen algún tema que quieran sugerir estoy abierto a opiniones por ahora yo me despido y los veo en el próximo vídeo y